Un Luis Miguel más maduro y en la cima del éxito, con problemas de salud y familiares, es lo que se observa en el tráiler oficial de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie que fue presentado este lunes por la plataforma Netflix. Cuando vas a parar, le cuestionan a Luis Miguel, interpretado por Diego Boneta, a lo que seguro responde, nunca. Así comienza el adelanto de la esperada segunda temporada de la serie, que a partir del 18 de abril retratará una nueva etapa del famoso artista conocido como el Sol de México. Las presentaciones en el Auditorio Nacional de México, su acercamiento con artistas como Frank Sinatra, los lujos en su yate y el prestigio internacional que el mexicano creó a inicios de los años 2000 son algunos de los acontecimientos que seguirá la serie. El drama familiar en la historia continúa, pues en el tráiler se observan las luchas internas que el cantante vivió con el misterio de la desaparición de su madre, a quien continuará buscando en esta nueva entrega, así como su lucha por recuperar a su hermano menor Sergio. Además, será mostrado el encuentro con su hija Michelle Salas, a quien no reconoció por muchos años. Será la actriz Macarena Achaga quien da vida a Salas y en video se observa el reproche que ella le da por haberla abandonado durante 11 años.